Hoy estoy grabando desde otro lugar de la casa, estoy en la sala, porque ya son las 8 y media de la mañana, lunes, aquí se fue a todo el mundo para la escuela, para el trabajo, para todo, entonces aprovechando que mi bebita pequeñita, mañeta dormida, voy a grabarles un videito de una haul fitness. Hoy, y cositas que me han regalado, y cositas que me han mandado, más o menos todo. Lo primero que les quiero mostrar, mis amores, es mi proteína. Esto fue un poquito un problema para conseguir la proteína, y eso es lo que se le pasa a mucha gente, que se confunde mucho a la hora de comprar la proteína. A mí sí más casa comercial y que hay un problemita a ver si a conseguirla. Yo compré esta, yo la compré en Mühle, aquí en Alemania, donde yo vivo. Pero lo dicho, pueden comprar la proteína Whey, de igual manera que yo compré esta proteína, que es un poquito más pequeñita. Y esta también, la venden en Mühle, si van por ejemplo allá, van a ver que tiene de esta, de mucho sabor y esas cosas. ¿Cuál es la diferencia de una en otra? Esta dice, ahí vais, esto es proteína y se supone que se prepara en un batido, batido dietético. ¿Ok? Es lo que dice aquí. Sin embargo, esta es de cookies y tiene como unas partículitas de chocolate, tienen exactamente las mismas calorías las dos. 209 calorías en 100 gramos, pero nunca se consumen 100 gramos en una tomada. Se consumen 30 gramos de polvo de proteína por tomada. Entonces, habría que dividir. Pero bueno, serían más o menos menos de 90 calorías por tomada. Ok, esta yo la compro porque a mí me gustan mucho los agujitos que tiene, la chiquita para hacer pancakes y para hacer, por ejemplo, horneados o cositas. Yo la contaré, este envase que yo no tenía. Yo solía, por ejemplo, mi shake, porque yo siempre lo tomo en casa, en una jarra. Pero, vi este y sí, lo voy a comprar al fin para poder preparar mi shake. Y si, por ejemplo, yo estoy haciendo ejercicio, lo tomo de helado y lo tomo. Porque es bueno tomar la proteína no más tardar a una hora después de usted haber hecho ejercicio. Y como yo hago ejercicio, cardio y también hago ejercicio con pesas para que aumente la masa muscular, que es mi objetivo. ¿Ok? Porque ya no quiero perder peso y quedar mis flaquitas así, lánguitas. No, que lo que quiero es perder un poco de grasa en el cuerpo y subir lo que es la musculatura. Y verme entonces con el músculo y el cuerpo un poquito más definido. No es que yo me vaya a convertir en un fisiculturista, no vaya a exagerar. Pero que se me vea el cuerpo así durito, ¿no? No quiero verme así porque ya mi edad. Si yo bajo tanto peso y no sustento lo que es la musculatura, me voy a ver así, jalada y se me va a caer todos los cueros, por ejemplo. Ahora tengo aquí unos regalitos que me hizo mi esposo. Como ven estas son unas bolitas. Y él las compró en Aldi, ¿ok? En los supermercados Aldi. Y son dos bolitas que vienen dentro. ¿Ok? Y tienen así esas formas. Como una... Como... Si fueran un... Un ericito. ¿Ven? Y eso sirve para darte masajes después de los ejercicios. Cuando tienes ese dolor muscular así, ¡ay no aguanto! Y eso entonces agarra, por ejemplo. Y te haces así con la bola. Un poquito fuerte. Y tú lo haces a otra persona mejor. Y te aprietas y te das la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Y eso va a aflojar un poquito la tensión que te haya podido tocar en mi músculo. Y esa es más, mis amores. Mi esposo me trajo también. Este es de hacer ejercicios también en Aldi. Lo compró. Y se llama Fit for Fun. Es una línea que yo tengo en fitness. En los supermercados. Y es una... Un CV para quitar... Para ejercitar las piernas, las caderas, las nalgas y el abdomen. Y yo llamo así, Death Meat Cellulite. Que significa fuera con el celulite. Y yo lo hice dos veces y me gusta mucho. Sin embargo, tengo que decirles que es de un nivel medio. Si ustedes saben que una principiante no ha hecho ejercicio nunca. O sea, o quizás, hace muchísimo, lo he encontrado difícil, ¿ok? Pero como ya yo estoy acostumbrada y eso, que yo ya tenía un par de mesesito, creo que eran cuatro meses que me hacía ejercicio y eso. De todas maneras, ya yo estaba acostumbrada al ejercicio y pues lo puedo determinar. Pero es de una hora, más o menos. Y bueno, bueno, pero... Ok, aquí te voy a una bolsa. ¡Ah! No hay cosas. Yo voy a ir sacando y les voy a mostrar. Ok, lo primero que aquí hay es una manta. Esta también me la regaló mi esposo, me la trajo también de ella. Y esto es una manta especial térmica. O sea, como les explico, es como si fuera una toalla. Pero tiene una superficie de estaque como de silicón que se pega al piso. Entonces, si por ejemplo tienes que hacer ejercicio en tu casa que tiene losa, que el piso es de losa, se va a pegar al piso y no va a rodar. Como por ejemplo la otra, o las toallas comunes que uno utilice, por ejemplo, para ponerse encima y no ponerse sobre el piso. Pues esta se pega. Y yo, como suelo hacer ejercicio en muchas ocasiones en el baño, para tener tranquilidad. Entonces me meto al baño. Entonces mi esposo se dio cuenta de eso, vio eso y me la trajo clarísima. Así es que, por grande que tú seas, cabes. Ok. Esto lo voy a dejar para el final. Y luego entonces aquí, tengo el... Por fin. Por fin. Me decidí a comprar ropa de ejercicio. Y, no sé, estaba en H&M haciendo compritas para otra cosa. Y luego yo llegué a mayo. Entonces ya yo comencé a guardar cositas. Porque para mi país natal. Ustedes saben, hay que comenzar a guardar cosas para hasta el primo tercero. Y yo estaba por allá y vi esto. Y dije, ajá, y lo tienen en especial. Toda la parte de fitness tenían un 50% de descuento. Y digo, no. Este es el momento. O ahora o nunca. Y entonces me compré esta... Esto es un conjunto. Lo voy a mostrar el pantalón ahora. Es la blusa. Ok. Ustedes saben, está de hacer de corta, que son elásticas. Y además también tiene una tela... Una tela ligera, que se seca rápido. ¿Me entienden? Y a mí me encantó. Tiene así, en la parte de atrás, ustedes saben, así. Y ese es L. Y me queda bien. Y el pantalón, a juego. Es así como una... Ustedes saben. Es largo. Porque aquí estamos en invierno. Aquí estamos en invierno y... Aunque yo en casa tengo la calefacción bastante buena. Como ven, yo siempre en casa estoy así en el t-shirt y no hay problema. Porque mi calefacción... Gracias a Dios. Ok. Aquí entonces tengo unos t-shirts. Esto primero. Esta es linda, porque mira. Resulta, mis amores, que yo, al fin, de nuevo, también, me decidí a comprar un sostén. ¿A qué? Me decidí a comprar un sostén de deporte. Resulta que yo, si se habrán dado cuenta, en fotos mías que han visto, o quizás en video, yo tengo un busto inmenso, yo soy copa D, entonces, si me ven, por ejemplo, la mayor parte de volumen, yo lo tengo aquí en esta parte, ¿no? Tengo un busto muy grande. Resulta que yo hasta ahora nunca había encontrado un sostén que me sostuviera bien y que me gustara y que fuera cómodo. Y siempre que yo veía uno, no me gustaban o lo que fuera. No era partidaria de esos t-shirts de deporte. Hasta que encontré este, este yo lo compré en New York, y tenía mi número, cosa extraña, porque para mi número también tengo muchos problemas aquí. Porque, claro, las personas venden lo que más o menos se comercializa más fácil. Y como las mujeres aquí suelen tener busto pequeño, de pequeño a mediano, pues los números grandes en tiendas comerciales son complicados. Tienes que ir a tiendas especializadas, solamente de linsería y esas cosas. Y, wow, te sacan un ojo de la cara por un sostén. Entonces, yo tengo a veces problemitas para conseguir sostén, es por eso y mucho, mucho más de deporte. Y lo encontré, y me lo medí, y miren si es que sostiene, que mira cómo se queda solito así. Yo lo podría parar y se queda. Y me queda, miren, espectacular. Así es que yo me compré este para prueba, me compré dos, el mismo, ok. Pero yo voy a volver en esta semana, porque tienen un especial. Y también lo tienen al 50% de descuento de... Un 50% de descuento. Saben que en enero todo lo ponen de fitness en descuento para que la gente aproveche. Y voy a volver y voy a comprar dos más, para tener cuatro. Ok, aquí sí ya. Sí, sería todo. Aquí yo compré unos t-shirts. Unos t-shirts, por muchas razones. Una de ellas es que yo, en ocasiones, me gusta hacer ejercicio con t-shirts. Y otra es que yo uso muchos t-shirts para estar en casa. Así me gusta mucho. Entonces, cada vez que yo voy a ir de compras, compro dos o tres. Pero este me gustó mucho. Los tres que les voy a mostrar en New York, ok. Miren, este negro y con la manquita así doblada. Y se ve chulito, así. Y dice... Nadie es perfecto, pero tú. Nadie es perfecto, pero tú. Ah, me gustó mucho. Así que, ay, sí. Este lo vendían también con un pantalón negro. Y se supone que para hacer ejercicio. Pero yo lo pongo para alguien que está en casa. Este, que no tiene ninguna letra. Y también es así, con la manquita corta. Y este es en color mostaza. Marilio mostaza, a mí me encanta ese color. Y no sé, pienso que al todo de mi piel, así, como que le va bien. Y ese, que es el mismo modelo, pero otro color. Este es en rosa, palo. También pienso que ese color me queda muy bien a mí. Ok. Ahora vamos entonces al último artículo. Para luego entonces hablar un poquito de los apps. Tengo esto, que es una faja, ok. Para, o esto es un Waste Trainer. Y este Waste Trainer me lo han mandado, ok. Una compañía. Para que yo lo pruebe, le haga el review y esas cosas. Así es que, yo se los voy a mostrar en detalle. Cuando le haga el review. Que va a ser también esta misma semana. Pero se los muestro así primero. Ya yo me lo medí ayer. Me lo medí el sábado que llegó. Y, súper cómodo usar. Tiene varillas de acero. Y, Miren que fuerte es. Pero se siente como revolucion. Bueno, Lo dicho. Yo le voy a hablar más de él. Cuando le haga el video exclusivo. Para, Mostrárselo. Ok, ahora sí. Vamos a hablar de los apps y esas cosas. Eh, Muchísimas, Muchísimas personas me preguntan. ¿Qué tipo de apps o aplicaciones yo suelo utilizar? Es muy importante que utilicen algún sistema de medición en fotos y también en su peso y eso. Porque eso nos ayuda a saber si estamos progresando. Al ojo simplemente, cuando le vamos en el espejo y eso. A menos que, eh, ya tengamos por ejemplo un mes o así. Y veamos por ejemplo, que una ropa ya no nos va quedando, que nos va quedando grandecita. Ok, que nos podamos dar cuenta en ese momento que estamos perdiendo peso en realidad. Por lo general no nos damos cuenta. Entonces nos comenzamos a desanimar porque pensamos que no nos está resultando lo que estamos haciendo. Pero si usted se va pesando periódicamente, yo me peso cada dos, tres días más o menos. Eh, lo ideal es pesarse a semanal. Pero a mí, a mí, en lo personal, me anima mucho cuando yo veo cada dos, tres días he tenido un avance. Entonces sé que lo que estoy haciendo lo puedo seguir haciendo bien y esas cosas. Yo. Entonces cada persona tiene que buscar su combo que más le conviene. Que más le hace sentir bien, que más le anima. ¿Verdad que sí? Si a usted le anima a pesarse diario y usted ve que tiene un progreso, hágalo. Eso no le va a hacer nada. Hay personas que dicen, no, no te peses diario o pesate solamente semanal o pesate quincenal para que no tengas ansiedad. A mí, en lo personal, la ansiedad me da cuando no me peso. Si yo me hubo fuera a pesar quincenal, ahí sí me da una ansiedad. Entonces haga las cosas dependiendo de cómo a usted le va mejor. Porque cada persona y cada cabeza es un mundo. Entonces las aplicaciones, yo voy a mostrarle algo. Yo tengo, este es mi móvil, ¿ok? Y este es el modelo Samsung Galaxy Alpha. ¿Y por qué razón yo elegí exactamente este modelo? Porque este modelo tiene un sistema integrado. Ya viene con el software del teléfono. Que tiene un sistema aquí, por ejemplo, yo lo doy aquí arriba. Y va a venir una especie de apps. Pero eso no es un app que se compra ni que se descarga. Esto es un app que está incluido en el teléfono cuando ya usted lo compra, ¿entiendes? Entonces, este es el que yo utilizo ahora mismo. Entonces, aquí viene, por ejemplo, un sistema que yo también me puedo medir la presión. Por ejemplo, aquí tiene un sensor aquí detrás, al lado de la cámara. Yo pongo mi dedo y me va a medir la presión. Yo tengo presión alta, ¿ok? Para quien no lo sabe. Entonces, es por esa razón. Me mide la presión, me mide el nivel de estrés y todas esas cosas. Entonces, por esa razón yo elegí ese modelo. Porque es un modelo de móvil que es bueno para la persona que tenga quizás cualquier problema de salud o lo que fuera. Por ejemplo, lo que les estaba explicando. Yo espero que se pueda ver. Esta es la parte, por ejemplo, de medir la presión. Yo le pongo el dedito. Ahí de una vez viene una luz. Y se va a comenzar a preparar para la medición. Yo no sé si se puede ver. Me dice que tengo 81 pulsaciones por minuto. Y enseguida me pregunta si yo estoy sentada, acostada, si estoy exaltada y cosas así. Si yo lo hago diario, por ejemplo, me va a dar un perfil en la semana de los momentos en los que yo esté, por ejemplo, más alterada y esas cosas. Cuando me preguntan, por ejemplo, ¿y qué apps exactamente tú usas? El que viene integrado en mi teléfono celular. Ahora bien, yo les voy a mostrar otro que es similar y es asociado a este mismo apps y se llama NumTash. Y se lo escribo por aquí para que, por ejemplo, lo entiendan bien. NumTash. Y hace prácticamente muchas de las funciones que este apps para mí también hace. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo, en este apps? Lo primero que yo, por ejemplo, tengo es que yo tengo puesto la cantidad de pasos o la cantidad de caminata o la actividad física que yo hago diario. Y yo lo tengo en 5500 pasos, vamos a decir, ¿ok? Muchas veces hago solamente eso. Si, por ejemplo, me tengo que sentar un día completo a hacer videos y esas cosas, pues no me como mucho más. Hago mis ejercicios. Hora, hora y media. Y en eso yo hago, por ejemplo, esa actividad. Quizás uno, doscientos o algo más. Pero, por ejemplo, los días que yo tengo mucha actividad hago eso en cuanto hago ejercicio. Y además también, cuando tengo mi celular en mano, hago otras actividades. Tengo que salir, tengo que hacer cualquier cosa. Y se suman eso además. El viernes, por ejemplo, yo hice 1200. Que me dé 500 calorías. Pero yo hice mis ejercicios y aparte de eso, me fui en 3 horas a buscar cosas, a comprar de shopping y cargando bolsas. Bueno, yo llegué a la casa que me dolía todo. Ah, ustedes ven, ir de shopping tiene un beneficio. Te vas a caminar. Y cargas bolsas. No sé qué más quieres. Ok. Otra cosa que tiene importante, por ejemplo, el app, que me encanta, es que yo puedo calcular mis comidas. Y no solamente las comidas, sino también las calorías que cada alimento tiene. El app que les comenté, hace también, tiene también esa función. La puedo conseguir esa función también, para que puedan calcular sus calorías. También, yo tengo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí comienza mi app. Espero que lo vean. Y entonces comienza aquí primero la actividad física. Luego, entonces, vienen aquí unos cuadritos que me dicen la comida que yo, por ejemplo, y las calorías que ya estoy consumiendo en el día. Yo las tengo hasta mil calorías. Y ahí, por ejemplo, me va diciendo tantas de tantas y así. Así que ya más o menos puedo controlar lo que voy comiendo. Y el peso que voy teniendo, mi ritmo cardíaco y todas esas cosas. Entonces, para mí eso me ayuda mucho porque me mantiene en control. Sin embargo, no tiene que ser eso exactamente. Hay muchísimos apps de salud que pueden hacer lo mismo. Busquen en el celular de la marca que ustedes tengan, mis amores, en su shop o así. App de salud o healthy, por ejemplo, pueden buscar y van a aparecer muchos diferentes apps. Le carguen uno. Chequen si, por ejemplo, le conviene, si les gustan las funciones que tienen. Y si no, lo van a imponer otro. O sea, no se mortifiquen. No tiene que ser el que yo tengo. Puede ser cualquier otro de salud. ¿Ok? No hay problema con eso. ¿Entienden? O sea, no. Hay personas que me preguntan insistentemente, ¿cuál es el que tú tienes? Es que no tiene que ser el que yo tenga. Puede ser el que usted pueda. La cuestión es que usted lo haga. La cuestión es que usted se ponga en eso. La cuestión es que usted busque la manera. Y si usted ni siquiera tiene móvil, cosas raras. Que aquí todo el mundo tiene móvil el día de hoy. En estos días. Pues usted puede, por ejemplo, buscar en internet. En Google aparece todo. Busque tabla de calorías, de alimentos. Por ejemplo. Y ahí le va a salir una tabla de todos los alimentos. La puede, por ejemplo, imprimir y pegarla en la cocina. Y ahí cuando usted va preparando sus cosas, va mirando las calorías que va consumiendo. Importante. Eso sí se me quedó. Se lo quería mostrar. Una pesa de cocina. Necesitan una pesita de cocina. ¿Ok? Porque es importantísimo pesar los alimentos que comemos. Porque a veces creemos que comemos uno, pero no es mucho. Y nos pasamos de las porciones de forma increíble. Cuando ustedes comiencen a medir y a pesar de los alimentos que se van a comer, es cuando uno se da cuenta en realidad de la cantidad de lo que uno se pasa. Yo creo que más o menos esto es todo aquí por este tema. Yo espero que el video les haya gustado. Si les gusta, mis amores, que ustedes hagan un dedito arriba. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden, dejarme en los comentarios, si les puse este tipo de videos, yo les puedo hacer un video mensual de compritas. También de productos, por ejemplo, de fitness favoritos que yo pueda haber conseguido o encontrado durante ese mes. O quizás un ejercicio favorito que yo haya tenido o conseguido ese mes. Puedo también hacerse un entonces mensual. Podemos hacer una sección en el canal que sea todos los meses. No hay ninguna excusa, se queman las mismas calorías, se hace el mismo trabajo. Simple y llanamente tenemos que ponernos a esto. Me voy a duchar y seguimos entonces con la rutina del día de hoy.